Me siento libre, con ganas de bailar Me siento libre, con ganas de gritar Que solo importa, que me vea loca Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche Sin pensar en nadie Sola quiero estar Presa de mis miedos Siempre suelo estar Y hoy solo importa Y hoy solo importa Pinta las horas Esta noche 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 Qué malo hay en querer divertirme Qué malo hay en querer estar sin ti ¡Qué malo! Esta noche 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 Gracias por ver el video.